La Universidad Pedagógica, luego se retiró para... Sí, yo dejé inconclusa mi carrera de Letras y Lenguas en la Universidad Pedagógica Nacional y me defino como un estudiante desinteresado, no como un mal estudiante, porque sería muy grosero decir que soy un mal estudiante, pero sí como un estudiante desilusionado prematuramente, decepcionado prematuramente de lo que pasaba en aquellos ámbitos, en aquellos tiempos, y luego yo me fui enrolando ya de manera cada vez más comprometida con el mundo del arte, especialmente con el teatro y la literatura. Yo son dos actividades que las he hecho siempre, siempre he escrito dramaturgia, esa faceta es poco conocida en Honduras, porque en Honduras no lleva, por decir así, un descarte de lo que pasa culturalmente, es decir, se parte de que Honduras no tiene cultura. Ese es el dogma que se ha establecido para el país, pero eso no es verdad. El país ha tenido fenómenos culturales interesantes que no han sido estudiados a fondo, porque no existe una sociología real del pensamiento político ni del pensamiento cultural. Y sobre todo porque, digamos que la academia ha sido predominantemente en el reciente siglo, la cultura ha tenido un signo ideológico de izquierdas. Es decir, que todo lo que se hace culturalmente, novela, teatro, literatura, pintura, música, siempre tendrá en el fondo un contenido subversivo o un contenido insurrecto, donde la fuente crítica es la misma, es decir, la fuente crítica, yo soy músico, hago rap, hago teatro, hago una novela, y siempre voy a poner en esos, en esos, los componentes de este arte, siempre van a ser los mismos discursos en el fondo, que los ricos son muy malos, que los empresarios son, agarran el dinero, que hay pobres que están aguantando hambre, y creo ese tipo de dogmas sociológicos que me sirven para el arte. Así ha sido el arte en los recientes 50, 70 años, digamos. No ha habido en la cultura una necesidad ni una presión para obligar al artista a escarbar más la condición de la vida, a descubrir mayores cosas sobre los seres humanos, a modo de contar novelas, hacer películas y hacer un teatro, digamos, o hacer canciones que tengan un contenido más profundo. Siempre se quedan en la banalidad ideológica o en la banalidad sentimental. Esas son cosas que yo acabo de describir en un libro que se llama El Reino Caído, que yo estudio a fondo cuál es la naturaleza de la cultura cuando se enfoca desde la izquierda. Pues yo viví de esas aguas durante muchos años, tú lo acabas de explicar, durante mucho tiempo en mi vida, de los 18 a los 38, yo fui un izquierdista incurable. Los primeros libros que están inscritos en esa etapa de mi vida, Jorge, o sea, de los 18 a los 38, yo escribí 7 o 8 libros que tienen ese contenido de fondo. Esa queja, ese lamento, esa lamentación de la pobreza hacia la riqueza, del comunismo hacia el capitalismo, e inclusive del libertinaje hacia la religión. Y sabe que me llamó pederosamente la atención el hecho de que también la gente de izquierda generalmente, y con el respeto que se merecen desde luego, sienta como un odio permanentemente y no ve cosas buenas a veces. No se va a generalizar, pero en la mayoría de los casos así es. Sí, porque es una ideología que tiene... Las ideologías tienen doctrinas. Una persona asume una ideología y acepta repetir, difundir y aceptar esas doctrinas. Pero lo mismo se hace con cualquier forma de pensamiento. Es decir, en la derecha hay doctrinas como por ejemplo el fascismo y el nazismo, que son doctrinas de la derecha. O la democracia cristiana, que es una doctrina de la derecha también. Entonces, las doctrinas son un conjunto de pensamientos que la gente que las aborda deberá aceptarlas y difundirlas y bregar con eso en el ámbito político, porque toda doctrina política es con el objetivo de tomar el poder. O sea, todo partido político tiene como finalidad tomar el poder para establecer en esa sociedad esos patrones y esas doctrinas que los han llevado a ellos mismos al poder. Ahora, ¿se puede estar en un punto intermedio? Sí se puede, pero normalmente los puntos intermedios no triunfan en política. Los puntos intermedios podríamos decir las mezclas que han surgido en Europa entre la socialdemocracia, por ejemplo. Casi todos los sistemas políticos europeos son socialdemócratas en general, pero en lo específico están en la contienda partidos de derecha con partidos de izquierdas. Eso pasa en Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra, está el partido laborista, que es la izquierda, y está el partido de derecha, el partido conservador inglés. En Honduras pasa igual, solo que nuestros partidos no han tenido, digamos, una identidad doctrinaria nunca. Es decir, nuestros partidos han sido partido nacional, que es el partido que ahora gobierna en Honduras, contra partido liberal, pero ambos partidos no han existido en base a que los miembros de los partidos conocen, manejan, estudian y son profesionales de esa doctrina. Sino que nuestros partidos desde su origen han sido, la primera etapa fue muy, digamos, caudillista. Se guisa al hombre que se declara liberal, se guisa al caudillo que se declara nacionalista, y en base a esas emociones y a ese conjunto rotativo de intereses y conveniencias va votando. Pero ya de los, digamos, de los 70, del regreso a la democracia para acá, ya no fue tanto la política en base a doctrina, sino en base a las cuestiones emocionales y sentimentales, anti, porque Honduras es un país muy conservador, anti-revolucionario, anti-sandinista y anti-marxista. Por ejemplo, el fenómeno que sí se dio en Nicaragua, donde la gente se entusiasmó con el proyecto sandinista de liberación, con conceptos y doctrinas marxistas, eso no entusiasmó al hondureño. El hondureño no... Habría que hacer un estudio más profundo, pero yo de entrada te podría decir que el hondureño se acostumbró mucho al bienestar conseguido a través de las bananeras, y durante casi medio siglo las bananeras garantizaron un bienestar nacional, económico, político, que a la gente le agradó, y le gustó, y lo disfrutó. De tal manera que no había masas tan grandes de resentidos en nuestro país, ni de enojados. Pero tú para hacer una revolución necesitas una masa grande de enojados, de frustrados y resentidos, que crean en algún momento en la aparición de un mesías revolucionario, que le dice que su vida va a mejorar. En ese momento se comprende que la gente se entusiasme, cuando aparece un revolucionario en Cuba, en Nicaragua, en cualquier sitio, en Venezuela, que fue destrozada en estos momentos, cuando aparece un mesías, lo aparece siempre en un contexto de mucha frustración y necesidad por parte de la gente. Es decir, así como hay en Honduras, ahora hay una... No hay una gran necesidad, porque la exageración aquella de los muertos de hambre, que aquí nadie tiene comida, son exageraciones, son consignas de gente que no quiere analizar... ¿Usted cree que eso no está ocurriendo en Honduras? Eso no es verdad. ¿Cuánto tiempo tiene que estar fuera? Yo tengo... Me tiré tres años continuos en España. Y la pobreza de España es la misma de Honduras. Sí, pero llego a ello porque uno que anda en la actividad política, con todo respeto, que andamos en los barrios, en las colonias, vemos la crisis económica que se está sufriendo, la falta de empleo, la necesidad de comer, de comer de la mayoría de la gente. Entonces, claro, es una percepción y yo respetaría lo que usted me va a decir, pero respeto muchísimo desde luego. Pero mire, yo siento como que esta es una de las últimas oportunidades que el pueblo hondureño... O sea, que los políticos tienen para que la gente siga creyendo en la misma actividad política como... Es que sí, la gente sí cree. La gente sí cree porque al final del día la gente sí entiende la política y sí le gusta la política por una sencilla razón. En política se consiguen cosas. Ningún pobre y ningún rico va a la política de gratis. Todos los pobres en este momento, tanto en España como en Honduras como en cualquier parte del mundo, están organizados por los políticos para conseguir cosas. Es decir, hay una doctrina del conseguir que está instalada en la mentalidad desde el más pobre hasta el más rico. Pero hay una gran diferencia de España a un país como el nuestro. Exactamente lo mismo. Es decir, la cantidad de pobres que hay en España es la misma cantidad de pobres que hay en Honduras y te diría que es la misma cantidad de pobres que hay en el Reino Unido. Nosotros estamos asociando la pobreza a imágenes. Por ejemplo, se hace una gran contrapublicidad latinoamericana al mostrar las favelas en la televisión, hacer películas en los barrios bajos de Río de Janeiro o de Buenos Aires. Y luego tenemos aquellas grandes imágenes de los grandes palacios europeos porque no vemos jamás las favelas europeas. Las favelas europeas están en Barcelona, en Madrid, en Londres y en cualquier ciudad del mundo. Hay favelas escondidas en París. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos países no proyectan ni promocionan su pobreza como sí la proyecta y la promoción a América Latina. ¿Por qué? Por dinero. Hay un juego, fíjate, un poco macabro entre el supuesto rico que da dinero contra el supuesto pobre que pide. Es un pacto entre políticos para dar y recibir. Si yo me victimizo, por ejemplo, que esa es una costumbre muy propia de los hondureños, de los nicaragüenses, de los mexicanos, de los argentinos, si yo victimizo mi sociedad, tengo más posibilidad de conseguir dinero de los llamados países potencia. Hablamos de que son 10 países súper ricos que teóricamente no tienen pobres, que es mentira que no tienen pobres. Claro que la hay. Pero el pacto de la mentira política mundial consiste en que unos trabajen en este mundo como víctimas haciéndole mucha promoción a su miseria, tomándole muchas fotos a sus mendigos y a sus niños desnudos y a sus madres solteras para solicitar y pedir dinero. Y los otros ganan políticamente porque entonces se proyectan ante el mundo regalando, donando o prestando dinero que necesitan para curar sus propias pobrezas. Por lo tanto, la política es una falsedad, es un teatro mundial en el cual ninguna sociedad se vuelve responsable de ningún problema real y concreto de su propia sociedad, sino que es un juego macabro, digamos, de personas que venden la publicidad de la riqueza y la publicidad de la pobreza. Ahora, este teatro mundial es tanto de izquierda como de derecha? De ambos, porque ya no hay derecha ni izquierda. Se acabó derecha y izquierda porque... ¿Qué es lo que existe entonces ahora? Lo que existe es demagogia demagogia moral y demagogia financiera porque todos los seres humanos en este momento andan en la doctrina del conseguir. La única doctrina válida en el mundo que tiene vigencia en el mundo entero, no estoy hablando solamente de verdura, es la doctrina del conseguir. ¿Cómo se consigue? Se consigue dinero y poder de muchas maneras. Esa que me acabas de decir es una. Por ejemplo, tú en Honduras consigues dinero reuniendo mil personas que se declaren miserables y les tomas fotos. Yo te puedo garantizar que tú consigues mil personas que se quieran tomar esa foto y puedas mandar esas fotografías, esas imágenes a ONG europeas o a grupos que manejan finanzas o a bancos mundiales o a organizaciones financieras de derechos humanos y consigues mucho dinero. El negocio de la pobreza es el más rentable de la tierra en este momento. Pero todos tienen que hacerse pasar por pobres. Por eso yo te decía al comienzo la doctrina de la miseria y la pobreza es la falsedad más grande que se vive en el mundo entero porque todos los seres humanos pueden a través cualquier persona rica o pobre culta o no culta puede crear en este momento una fundación para vender el concepto de la pobreza imaginaria o la pobreza falsa porque en realidad todos los pobres a raíz de que se han fundado tantas organizaciones mundiales para combatir la pobreza el 100% de los pobres ya no quieren trabajar ya no creen en que pueden llegar a prosperar ya no creen que se pueden organizar para mantener sus parcelas para sembrar sus sembradillos para crear una huerta no lo creen nadie absolutamente cree en este momento en el mundo que puede valerse por sí mismo a través del emprendimiento honesto y a través de la gestación de dinero de la forma correcta porque hay demasiadas fundaciones organizaciones de la industria de la miseria que le proveen a esta persona dinero calzado ropa quiere ver un pueblo absolutamente inútil e inepto dótalo todo el tiempo de calzado dótalo todo el tiempo de comida dótalo todo el tiempo de todo lo que necesita en la boca y vas a ver el pueblo ese pueblo ese pueblo inmediatamente no solo se vuelve inepto Jorge ese pueblo empieza a volverse asesino y sádico porque lo que lo que a ti te vuelve lo que lo que a ti se dota de dignidad para vivir frente a los demás y con los demás es el desarrollo de tus destrezas personales y colectivas para interactuar en una actividad en una relación productiva en una relación de comercio en una relación honesta de intercambio de bienes y servicios eso es lo único no existe otra cosa que te genera una dignidad una dignidad para vivir pero ninguna sociedad ningún político promueve esas cosas en este momento pero si se quejan de la cantidad de asesinos drogadictos prostitutas homosexuales etc pero son muy poco o casi nada por cambiar esa situación no porque no no lo van a hacer no lo van a hacer porque el negocio no va por ahí estamos de acuerdo el negocio el negocio de la política ya no va por ahí porque si tú tú que eres más o menos de misma edad yo creo que cuando eras niño tú recuerdas que los políticos yo soy mayor que usted usted no ha sido 67 yo no soy 62 pero estamos cerca somos menos generacionales pero tú cuando eras niño y joven seguramente vistes los últimos políticos serios que hubo en el mundo ya no hay uno solo en el mundo político moderno no te busques un solo político serio pero los últimos políticos que nosotros escuchamos cuando éramos jóvenes tú y yo tenían un discurso tenían un discurso es decir el discurso era la promesa y la oferta de una vida mejor conforme a regular el comercio conforme a desarrollar el campo conforme a purificar las finanzas conforme a desarrollar la industria de eso hablaban nuestros políticos y hablaban también de una justicia social la justicia social es una panacea y es una mentira porque no existen los problemas sociales fíjate esas son palabras que la gente repite todo el tiempo y se acostumbra a ellas porque es parte de este discurso mentiroso en el cual se le vende al mundo que existen problemas sociales ¿qué es un problema social? pues nada no existe un problema social existe un problema económico o existe un problema moral o existe un problema científico o existe un problema académico pero un problema social ¿qué es? nada no hay un problema social ese discurso del problema social es la envoltura que los políticos le dan a su falta de conocimiento de la realidad o al desinterés que el político tiene por estudiar la realidad tal cual es de las personas cuando tú estudias la realidad tal cual es de las personas no te gusta lo que ves porque al estudiar la realidad tal cual es de las personas Jorge tienes que estudiar simultáneamente tu propia realidad por eso no te gusta ni al político no le gusta ni la realidad de lo que ve en la calle que es crimen araganes prostitución asesinatos corrupción desorden y todo eso provocado por el mismo pero también él se ve a sí mismo reflejado en esa realidad porque es el espejo de lo que él produce con sus actos cuando yo veo la política como es como es realmente como lo que se hace como se reúnen de lo que hablan y lo que planifican da miedo da asco por ejemplo hay tres palabras que ya entraron al diccionario la Real Academia las ejecutó como palabras aceptables porque en el mundo moderno desapareció la verdad y también la libertad la verdad y la libertad están desaparecidas en el mundo pero la Real Academia aceptó como palabras válidas la palabra posverdad la nueva forma de la mentira cuando la gente el político se reúne con sus asesores y sus consejeros para armar una campaña y ganar elecciones a diestra y siniestra a cualquier precio está en una campaña de posverdad está el fake news que son las falsas mentiras que a través de las redes se difunden sobre personas sobre hechos sobre sociedades sobre economía ese consumo masivo de falsas mentiras en manos de todas las personas Jorge está en el teléfono porque el conocimiento este es otro elemento interesante la fuente de conocimiento del mundo moderno señores desengañense la fuente de información conocimiento academia ya no es la escuela hace muchos años ya no es el colegio ya no es la universidad esas son instituciones primitivas que no se que va a hacer el mundo con ellas en comparación con el teléfono y el motor de búsqueda que cada ser humano pobre y rico tiene en sus manos no se explican por qué el desinterés del niño en la escuela no se explican por qué el desinterés del joven en el colegio ni se explican por qué razón el joven no cree en las universidades por eso porque tenés el motor de búsqueda de cualquier tipo de conocimiento gráfico textual cinematográfico en la mano y la gente ha asumido este aparato ¿es bueno o es malo? es bueno es bueno si eso reemplaza lo que antes se tenía y si hay una orientación de parte del líder para convencer que estas cosas se puede volver una herramienta de trabajo una herramienta de verdad y una herramienta de libertad pero es todo lo contrario este aparato en manos de este mundo sin líderes sin dirigentes sin orientadores en manos este aparato en manos de la gente la volvió inepta la volvió perversa la volvió morbosa la volvió inútil es decir un joven de hoy no tiene ninguna capacidad ni siquiera de saber cómo se agarra un serrucho porque creció con este aparato en la mano entonces él tiene toneladas de información basura en la cabeza porque nadie le ha dicho que con esta herramienta por ejemplo puede producir dinero puede hacer negocios puede generar ideas puede aprender inglés puede aprender español sin pagar un centavo con esta herramienta puede hacerse experto en historia hacerse experto en cine aprender teatro oír todas las conferencias sobre orientación de la vida finanzas economía historia filosofía teología y todo el conocimiento que tú necesitas está aquí la sociedad no quiere entender que el conocimiento ya no es el monopolio ni de los educadores esta es primera vez que yo lo digo esto es una cosa delicada porque estamos hablando de el fin de una era el fin de la era educativa que va a ser la sociedad que político está hablando de cómo va a enfrentar el fin de la era educativa cuando esto llegó este motor de búsqueda llegó a manos de las personas la sociedad por ejemplo un político serio tendría que estar hablando en los foros mundiales de cuál es el destino y cuál es la orientación y el giro que le van a dar a la escuela y a los colegios a partir del siglo XX para qué van a servir por ejemplo me va a permitir por favor está súper interesante la plática y les digo que por favor se queden con nosotros en Facebook Etel, Alejandra vamos a la pausa en radio y en televisión estamos conversando con el licenciado César Indiano César Humberto su nombre era Rodríguez Guerrero pero conocido en el mundo del arte del arte como César Indiano pausa rapidito y volvemos con ustedes por favor el novelista César Indiano nos acompaña aquí en el estudio de la mañana de hoy en el diálogo a través de BTV nuestras frecuencias de radio y en Facebook BTV somos todos Honduras desde Nueva York soy Apa Grimberg recuerdo hace unos cuatro o cinco años atrás cuando lo tuve en una entrevista ella me Jorge, Jorge ¿cómo puedo comunicar con él? y recuerdo que soy Apa está en Nueva York ha vivido siempre en Nueva York pero está radicador en Miami está en Nueva York Jorge Cárcamo desde el Progreso Departamento de Oro Andrés Morales desde Madrid de España y bueno y tanta gente pero yo quiero aprovechar 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 y escuchar siempre a nuestro invitado había una pregunta Santos Andino desde Missouri bendiciones para todos saludos Consuelo González como decía Etel y la pregunta ¿por qué regresó a Honduras cuando había dicho que vendría hasta que saliera decía el narco Fernando Zelaya dice muchos saludos César Indiano me está gustando mucho su participación y creo que habrá mucho más que deben estarle escuchando rayos por lo que está diciendo no lo entendía Fernando pero bueno en términos generales y esta pregunta ¿por qué regreso al país? es decir estaba radicado en Barcelona entiendo viví en Barcelona tres años exactamente quiero reconocer públicamente que la gente que me aprecia y me quiere en Honduras nunca me perdió la pista porque yo no la pasé bien en Barcelona mi pensamiento no es aceptado en Europa ¿no es aceptable? no, no, no por supuesto que no Europa es para mí es un continente caído es un continente que vive la peor miseria moral de su historia y lo noté desde que llegué sin embargo ¿por qué escribió El Reino Caído? por eso escribió El Reino Caído donde yo hago un análisis le paso una tomografía a la sociedad española desde un punto de vista no irreverente sino reflexivo y digo con puntualidad que es lo que yo percibí en tres años de toda esa calamidad que vive España ahora esto que te estoy diciendo antes en la primera etapa de mi entrevista lo percibí en tres años de estar viviendo yo ahí prácticamente en la miseria no tienes ninguna posibilidad de irte de tu país y vivir ni holgadamente ni de manera próspera ni digna fuera de tu patria no tienes ninguna posibilidad y los que te digan esto te están mintiendo así que toda esa gente que ve fotografías de esa gran felicidad de los inmigrantes en el extranjero están consumiendo las imágenes de Facebook de una mentira el inmigrante sufre de principio a fin viviendo fuera de su patria no estás en tu país no estás con tu gente estás habitando con extraños para ahorrarte dinero de la renta te meten en una casa en un piso 8, 7 o 10 personas conviven a esas 10 personas las mujeres que se meten a trabajar de domésticas que es de lo que trabajan las mujeres o en la área de servicios en casa sufren mucho es muy doloroso prácticamente son las esclavas modernas de la inmigración en España y en Europa porque no únicamente en España hay inmigrantes latinos sino que en toda Europa y en los Estados Unidos es exactamente igual es decir en los Estados Unidos la condición de vida es igual de dolorosa de terrible de amarga porque estás fuera de tu patria te fuiste de tu patria que es el único lugar donde puedes ser donde puedes alcanzar una plenitud de vida porque es tu patria mi patria es mi patria la conozco desde que nací y de aquí soy mi familia mis amigos mis parientes mis vecinos mis barrios mis perros mis árboles son de aquí entonces cuando te desarraigas por razones extremadamente inevitables que es el caso de los inmigrantes te vas a vivir a un lugar extraño por dinero y también por ilusión tú crees que en otros lados vas a vivir mejor porque hay más dinero porque hay más desarrollo porque hay más trabajo y quizá eso sea verdad es verdad hasta el día que te vas a vivir allí y descubres que fuera de tu de tu patria eres nadie y eres nada a sus 54 años después de haber experimentado en izquierda en la derecha de haber salido del país y habiendo criticado a los gobiernos cuando no los gobiernos en general en general todos los gobiernos no solo del partido nacional sino que también del partido liberal habiendo salido al exterior a Europa habiendo vivido y visto esa realidad ¿qué recomendación puede hacer ahora? y no es el objetivo por supuesto si más bien es conocer y hablar de César Indiano ese escritor incluso en teatro incursionado y con muchísimo éxito pero ¿qué se le puede decir a la gente que pasa renegando permanentemente del país como tal? ahí es donde quiero llevar muy bien pero antes me gustaría que me dejaras terminar la idea anterior yo estando en el extranjero nunca nunca la gente que me quiere yo tengo gente que me quiere y que acepta mis opiniones inclusive hay gente que me admira en Honduras no me perdió la pista jamás y entonces en los recientes tres meses ya entré en pláticas con los directivos del consejo de la empresa privada quienes me ofrecieron un empleo para regresar yo ahora trabajo en el consejo hondureño de la empresa privada como un asesor de temas políticos porque obviamente yo tengo un pensamiento liberal y creo en el emprendimiento y creo en la empresa yo le digo a todo pobre convertirte en empresario por ejemplo entonces al yo difundir esas ideas calzo a la perfección con la naturaleza y las finalidades y los objetivos que el COEB tiene de promover la libertad empresarial la libre empresa la libre oferta el enfrentarse a las no molestias del gobierno para detener y frenar el desarrollo correcto de las personas que es que las personas tengan visión empresarial eso es un tema del que vamos a hablar a futuro porque del tema económico también debe de aprovechar el hecho de que esté ahí cerca con ellos de decirles que sean más generosos ¿en qué sentido? bueno en este sentido en que la empresa privada quiere pagarle una miseria al trabajador y que le rinda al máximo yo no digo que no tenemos que rendir porque soy obviamente también un trabajador y que tenemos que dar y yo se lo digo a las y los compañeros aquí miren el empleo hay que cuidarlo y hay que cuidarlo como siendo eficiente siendo eficiente en el trabajo y es peor no tener a ganar poco es decir a eso me refiero pero bueno pero también los empresarios en una situación con la actual que estamos viviendo en el país con una situación tan difícil tan compleja en vez de pensar en estar despidiendo gente bueno darles oportunidades que mantengan conserven su trabajo pero que haya un tratamiento un poco más justo si cabe la palabra para el trabajador como tal y ahora que usted está ahí a ver si tenemos chance de ahondar en ese tema pero no quiero terminar esta parte yo regresé para responderle a la persona que pregunta ahí porque conseguí empleo en honduras más no en españa es decir yo no puedo vivir sin un empleo sin fuentes de ingresos ¿en españa qué ha sido entonces en barcelona? yo hice de todo en españa yo hice desde lavar platos en un hotel desde cuidar una niña o un niño desde ayudar en un kiosco a que se vendieran periódicos hasta trabajé inclusive de cuidar un predio es decir cuando tú estás en el extranjero y te vas tú siendo un licenciado en lo que sea ingeniero en lo que sea tú llegas a Estados Unidos y a España y aceptas trabajar de cualquier cosa con tal de agenciarte unos algo para sobrevivir algo para sobrevivir y pues solo es para comer y pagar la habitación porque esas son las dos situaciones más graves que te pueden llevar a la está siempre al borde de ser un vagabundo cuando eres un inmigrante sin embargo en los Estados Unidos y también en Europa existen esto no lo sabe mucho la gente existen los grandes programas sociales de protección que generan un paraguas inmenso para miles de personas que llenan formularios en estos centros de asistencia entonces miles de personas viven del asistencialismo social americano o viven del asistencialismo social europeo miles ¿por qué? porque una cuota del asistencialismo social europeo es el equivalente a dos salarios mínimos en Honduras es decir dos salarios mínimos en Honduras estamos hablando de 18 mil empiras claro correcto es lo que te puede regalar 800 euros mensuales es lo que te puede regalar el sistema social europeo regalar es decir te regala ese dinero para que vivas pagues la habitación y comas por lo tanto hay miles de personas cuya dinámica de permanencia en los Estados Unidos y en Europa es quedarte con la mitad de eso o con el 80% de eso y girar a tu familia 200 euros o 200 dólares resulta que es interesante porque entonces la asistencia social alcanza una trascendencia inusitada para los mismos países europeos porque esa cobertura social que le da a esta persona que se declara en calamidad abarca para aquel que está en el país que dejó ¿qué enseñanza le ha dejado todo esto a usted? la estoy diciendo ahora las enseñanzas cosas que no sabía sobre yo yo tenía una visión ilusa de Europa de los Estados Unidos incorrecta digamos de lo que realmente sucede en la vida real con los inmigrantes que es una cosa amarga ahora bien ¿qué es lo bueno de esto? el que se va es gente muy valiente y es gente con una capacidad de soportar cosas que no lo tienen los demás una valentía especial nadie si tú hablas con la gente quien tiene valor de irse a la nada de dar ese salto mortal de Honduras a los Estados Unidos de Honduras a Europa es un salto mortal que no sabes lo que te va a pasar entonces la gente que está ahí es la gente más valiente y más tenaz hace cualquier cosa para conseguir dinero y responder por los que dejó atrás pero todo el 100% de la gente que está ahí sufre muchísimo quisiera volver a Honduras por eso volvemos a Honduras que pasa en Honduras pero el sueño americano el sueño europeo que busca muchísima gente por las condiciones que dicen nos encontramos aquí ok entonces ¿cuál es el mensaje para esta gente? volvemos ahora a hablar aquí de política y de economía las dos cosas vamos a irlas mezclando para que nos entendamos bien este es un país en este momento oprimido oprimido y castrado no por culpa solamente de los políticos también por culpa de los habitantes y los ciudadanos es decir un político llega hasta donde lo permite la ciudadanía pues la ciudadanía ha permitido le abrió las puertas a un sistema opresivo de política que es dirigido por el actual gobernante que este señor se ha sobrepasado digamos en sus facultades gubernamentales para llegar a niveles mesiánicos que esos niveles mesiánicos de la política sencillamente aturden emboban a las personas y las hacen sufrir muchísimo y además se crean redes fíjate bien que terribles como está Honduras se crean redes de privilegiados aferrados al poder que son los únicos que tienen dinero negocios mansiones puestos públicos muy bastante onerosos porque los los puestos públicos más importantes de la administración pública en Honduras triplicaron su salario en los recientes 10 años por ejemplo un diputado en este momento en Honduras esa es la razón por la que todos quieren ser diputados pero un diputado gana en este momento 5 mil euros 5 mil euros este lo gana en Europa el mejor médico del sistema sanitario europeo en Honduras cualquier persona sin ninguna formación ni académica ni moral sin historia sin conocimiento entra al congreso de la república y gana 5 mil euros pero ese solo es el salario nominal se va puesto por puesto en todos los puestos importantes que son los que están en la disputa realmente la disputa política es la rifa de unos puestos públicos en los cuales con toda seguridad el funcionario público se va a hacer millonario la política en Honduras es la disputa de 5 mil puestos que te tiene la administración pública en los cuales seguramente te harán millonario tú y tu familia por ejemplo Juan Pérez yo no quiero mencionar Juan Pérez tiene en este momento él él solamente él en Honduras gana casi 300 mil tiene la hija casi gana 250 mil tiene toda la esposa en una fundación en una ONG que gana 200 mil todos los hijos y todos los sobrinos están enganchados al gobierno todos los Pérez en este momento en Honduras sumando solo ellos saquean del erario público aproximadamente esta familia Pérez 4 millones de lempiras bueno y eso es lo que debe de cambiar entonces aquí también es donde está el problema y la supuesta democracia cuando hay democracia porque estamos viviendo en ese sistema en el país aparentemente tiene que cambiar porque la gente que llega a esos cargos no debería de ir a enriquecerse la pregunta que yo te haría Jorge es ¿quién lo va a cambiar? bueno entonces estas personas que están lanzando ahora eso le iba a decir quieren exactamente lo mismo es decir no se están peleando por política porque de política no saben nada no se están peleando por historia porque de historia no saben nada ni de economía tampoco saben un pepino se están peleando esos puestos que te enriquecen por esa la disputa que es tan brutal y tan violenta entre todos los que van a cargo de elección de los altos cargos ahora bien ¿por qué la gente lo sigue? tú dirás ¿por qué un tipo que tiene un prestigio de ser la persona más corrupta de este país puede reunir en una plaza en un barrio marginal al instante cien mil personas para que voten por él? tú dirás ah es que los pobres son tontos no los pobres no son tontos es que los pobres no le entienden al trámite claro que le entienden al trámite toda la sociedad hondureña le entiende por dónde van los tiros y por esa razón saben que votando a este delincuente de la política ellos también consiguen aunque sea una bolsa de comida es decir que se perdió el sentido de la dignidad política en todos los ciudadanos desde el más pobre hasta el más rico no está en juego ninguna moral no está en juego la política no hay necesidad ninguna fíjate bien de estudiar un libro de ser brillante académicamente de estudiar historia de estudiar política de estudiar filosofía todo eso da risa cuando lo hablas con un político porque eso no está en juego pero no solo cuando lo hablas con un político cuando lo hablas con cualquier persona en este país claro que la persona que migra no sabe todo eso porque no es un filósofo de la política no es un ilustrado no es un lector no todo el mundo es César Indiano ellos se van por instinto el que se va de Honduras que son más de un millón de personas sufriendo en el extranjero se va porque el instinto le dice que aquí hay algo mal y se quiere superar y él cree que se puede superar fuera del país porque efectivamente eso que él intuye es a través del instinto es que aquí hay unas mafias familiares económicas políticas que son dueños de todos los negocios importantes que se pueden hacer en Honduras yo le hago una pregunta podría parecer tonta antes de la pausa porque nos dicen que tenemos sin efecto así es pero ¿cómo cambiar esto? si las elecciones vienen y aquí o las gana Tito o las gana las puede ganar cuatro personas vamos a hablar de eso las pueden ganar cuatro personas cuatro personas y con todo el respeto que merecen el resto de los 14 candidatos pero entonces vamos a seguir en qué porque aquí le insisto gana Narrala gana Tito gana Doña Semana o gana Yanni Rosenthal vamos a hablar de ese porque es un tema importante que la gente lo tiene que comprender para que no se confunda hay una confusión en el votante y también en la persona que se postula pero si podemos hablar de ese tema también claro no con la profundidad que yo quisiera porque es un tema complejo y grande pero por lo menos en los minutos que restan podríamos abordarlo y usted cuando vino cuando regresa yo tengo dos meses de estar aquí dos meses de regreso y así como mira el panorama para las elecciones de noviembre quieres que te conteste ahora después de la pausa sí ya regresamos bien César, indiano, muchas felicitaciones, gente que nos ha llamado, el abogado Leonel Casco, Héctor Rivera, de las últimas y tanta gente en Estados Unidos, en Canadá, en donde tenemos muchísima audiencia. Ahora con esto de las redes sociales es mundial, es mundial, es mundial. ¿Quién gana para usted las elecciones del 28 de noviembre? Porque tiene que haber un ganador y las elecciones van. ¿O usted es de los escépticos que no van a haber elecciones? Vamos a ver, no es que soy de los escépticos, sino que uno tiene que ser más observador de lo que está pasando. Yo nunca he escuchado en boca del actual mandatario que hay en el país, nunca he dicho que está preparándose para irse, por ejemplo. Nunca he oído que va a apoyar paladinamente el reemplazo de su persona por otra. Nunca lo ha dicho, al contrario, yo lo que veo a diario es una persona muy entusiasmada. Inclusive las noticias ya no las dan ustedes en Honduras, las da él, las da todos los días, las da en la mañana y las da en la tarde. Ya él se apropió de todo. Es decir, ya nadie tiene ningún criterio, lo que estoy diciendo quizá en este programa no tiene ninguna importancia para él, porque los demás no existen. A tal grado llegó su poderío, su megalomanía, su obstrucción filosófica, mental, política, que está plenamente convencido de que es el hombre de la era, no es el hombre del Partido Nacional en este momento. Había un Partido Nacional que lo catapultó y una sociedad que le abrió las puertas para que tomara el control del país a través de un fraude descarado que se planificó desde los medios de comunicación. Se le abrió las puertas y como se le abrieron las puertas... No, perdóneme, ¿y los medios de comunicación que tenemos que ver en ese fraude sí se dio? Porque, vaya, la persona que realmente ganó era detestable para los poderosos de los medios de comunicación. ¿Está hablando de ingeniero Narrala? Ganó Narrala. Narrala ganó, pero es un hombre que no es potable para los medios de comunicación, porque había amenazado la prensa con dejarla sin dinero. ¿Y ahora cómo sale de un medio él? Está en un medio y dicen que el medio lo está apoyando. Ah, porque también es un político deshonesto. Tampoco es que crean la gente que ese político es honesto. Es un político que también es millonario a costa de la demagogia y de la política. Es decir, es otro político. Es otro político de otro ámbito, pero es un político. Y los políticos ganan mucho dinero haciendo política porque los partidos hondureños todos están financiados y aún el que queda en el décimo lugar gana dinero. La razón, por ejemplo, por la que un partido como el Pino jamás va a cerrar al que quede en último lugar es que gana dinero. Es el dinero lo que mueve la acción política en Honduras. No son los ideales. No es la verdad. No es la libertad. Es el dinero. Es la codicia. Es el deseo de conseguir dinero. Entonces, los medios de comunicación saben perfectamente que el ganador aquel día fue Salvador Narrala. Lo detesta. Lo detesta un sector muy importante de la sociedad por su comportamiento, por su megalomanía, por sus actitudes, por su lenguaje, por su emocional actitud ante la vida y por su desprecio hacia los demás. Va bien. Yo no voté por él, pero como yo soy demócrata, yo acepté que había ganado. Yo lo acepté, lo aceptó el Partido Liberal, pero no lo aceptó el Partido Nacional y un sector importante de la sociedad que le abrió las puertas al actual caudillo que tenemos. Nunca he escuchado este caudillo decir que se va a ir. Veo el entusiasmo de la gente que lo quiere reemplazar, pero nunca he oído en boca de él el deseo de marcharse. Bueno, pero tiene que irse, pues las elecciones son el 28 de noviembre. Va a haber un nuevo presidente y toma posesión el 27 de noviembre. Bueno, supongamos que sí. Vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que no se crea un caos premeditado, que no se crea una anarquía política, que no se crea un clima de desconfianza y de descontrol para el 28 de noviembre y que efectivamente llegamos a elecciones. Muy bien, hay cuatro candidatos que pueden ganar. Yo no puedo profetizar aquí porque todo es impredecible, pero sí puedo decir respetuosamente qué opino de estos cuatro candidatos. Muy respetuosamente que son, creo, el señor Yanni Rosenthal, creo que es la señora Xiomara, con su proyecto de izquierda renovada, con menos ingredientes chavistas y menos ingredientes venezolanos, ya como un proyecto político de la izquierda para que gobierne Honduras. Está el reemplazo del oficialismo, que es Tito Azura, y también está el señor, otra vez, con mucha posibilidad, el señor, narrado. Son cuatro políticos, son cuatro políticos que tienen posibilidades, en caso de que hubiesen elecciones, de ser presidentes de Honduras, pero que no es mucho lo que pueden cambiar en Honduras, porque las reglas de la corrupción en Honduras en este momento ya son legítimas. Por ejemplo, la gente habla de la corrupción, la gente quiere corregir la corrupción, y quiere corregir la inmigración y quiere corregir el narcotráfico. Esos no son los problemas de Honduras. Esas son las consecuencias de los problemas de Honduras. Se analiza mal la sociedad, se analiza mal la política y la sociedad, cuando la gente ve las consecuencias como los problemas. Los problemas son en sí, esencialmente, la política que ha legitimado la corrupción, que ha triplicado los solarios de los funcionarios, que ha organizado y ha admitido las ONG viviendos del Estado, y que ha estatizado toda la economía, y ahí caemos a la economía. Tú me dijiste algo hace poco, que te quiero responder. Todo el mundo tiene el concepto de que el empresario es un ogro, que se queda con el dinero, que no le permite el desarrollo pleno a los demás, y que el empresario es el satán, el come-niño de la sociedad. Pero la gente no tiene una calculadora en las manos para ver las rentas reales de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Son simbólicas. Son simbólicas. ¿Por qué? Porque el Estado está estructurado para ganar él y cobrar él muchísimos millones. Y eso se llama la renta. Los impuestos sobre la renta, los tributos, las tasas, las aranceles. Bueno, pero esos impuestos se pagan en cualquier parte del mundo. De acuerdo. Y no me está diciendo eso de los empresarios, ¿por qué es ahora asesor de los empresarios? No, no, no. Porque yo creo, yo quiero ser un... Por ejemplo, yo siempre enfoqué, no de siempre, no de siempre, yo fui el primer escritor que salió a vender sus libros de uno en uno para mantener su familia. Es decir, el enfoque que yo tuve desde el minuto uno de la actividad cultural fue como empresario. Es decir, yo soy microempresario desde hace 20 años. Soy la única persona de este país que ha vivido de vender libros. Por lo tanto, yo no hice esto como juego. Y jamás, jamás he querido venderle mis libros al político porque el político me puede comprar fácilmente y ya. El político necesita... Claro, no compra cantidades como dicen grandes. El político me podría dar, ya en este momento, tres veces lo que a mí me pague el COEM. Pero yo no interactúo con políticos hondureños en este momento. Porque los políticos hondureños en este momento a mí me dan náuseas. Los políticos hondureños son los que usufructan mucho dinero sin trabajar. Es el único individuo, el único personaje, la única categoría laboral de este país que cobra cheques seguros en medio de pandemia, en medio de terremotos, sin trabajar. El empresario no. El empresario, el micro, el que... Hay más dignidad. Fíjate bien lo que te voy a decir. Y estamos de acuerdo, el pequeño empresario... Fíjate bien lo que te voy a decir. Hay más dignidad económica y capitalista en una vendedora de tortillas que en un proveedor del gobierno. Totalmente de acuerdo. Porque esta persona que se pone en una esquina a diario a luchar con su canazo de tortillas ni está obligando a ningún funcionario a que se las compre si no se venden. Está en un ambiente de 20 tortilleras poniéndose las pilas para ver quién vende más. Compra su materia prima, la muele en la mañana y esta persona es capitalista, aunque ella no la sepa. Aunque él no lo sepa. Así como en ese microemprendimiento hay una dignidad, también la hay en los grandes. En los grandes la hay. Todo el mundo cree que los grandes son ladrones, pero los grandes tienen que amoldarse a las mordidas, coimas, tasas, impuestos, tributos que el Estado saca para mantener en pie su mentira y su desastre político. Porque los clientes de un político son millones de personas a las cuales hay que darle dinero, bolsas solidarias, empleo, cosas que la gente necesita y se las pide al político. ¿Por qué? Porque el político entrenó desde hace, en los recientes 40 años, en los recientes 50 años, dependiendo del país, entrenó la gente para conseguir y pedir, no para trabajar. Por lo tanto, ¿cuál es mi teoría de la vida? Que cada persona entienda que debe emprender, que debe tener un negocio, que no tiene que ser, no tiene que tener mentalidad de empleado, sino de emprendedor, y que luche para que este Estado deje de robar menos y devuelva libertad. Estoy hablando de ideas de Hayek. Todo esto no lo inventé yo. Yo soy un lector que estudió a fondo, que pasa estudiando a fondo, el sistema económico capitalista. El capitalismo es el único sistema honesto. Para que nosotros tengamos una relación sana entre tú y yo, no emocional y no sentimental, deberíamos tener una relación capitalista, es decir, una relación de negocios, clara, con reglas claras. Caso contrario, yo tengo una relación contigo deforme, errónea, engañosa y mentirosa. Eso es el socialismo, eso es el comunismo, ese es el fascismo, que yo detesto. Yo detesto, no lo detesto. ¿Dónde se ubica ahora? Yo soy capitalista, porque uso la cabeza. Capitalista es persona que usa la cabeza. Porque la gente usualmente capitalista es derechista, la gente de derecha. Exacto. No, pero no es ese tipo de... Miles de, miles de capitalistas, miles de derechistas no son capitalistas. Son capitalistas, correcto. Así es. Miles de derechistas en España, en Europa ya no hay capitalismo, pero sí hay derechismo. Sí. Igual en la gente de izquierda. Entonces, porque al final lo que te decía en la radio antier, derecha e izquierda son lo mismo en la medida que buscan el Estado como su protección. Es decir, dice Hayek, todo el mundo, hecho al saco de la basura, la libertad a cambio de protección. Entonces, en todo el mundo, los empresarios, pequeños, grandes, medianos, gigantes, buscan la protección y a cambio de protección sacrifican libertad. Por lo tanto, si el político es el que concede libertad, en ninguna parte del mundo, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en México, ni en los Estados Unidos, hay libertad. Es decir, la gente en este momento, ricos y pobres, se dan el lujo de vivir sin libertad. Ahora bien, yo estoy hablando aquí libremente, en un programa de televisión hondureña, pero así mismo hablé, si querés buscar videos míos, en España. Porque en España tampoco hay libertad, tampoco hay libertad en Suecia, tampoco hay libertad en el Reino Unido, tampoco hay libertad en los Estados Unidos, ni en Canadá. No existe la libertad. Tampoco existe la verdad, porque esas dos van unidas. La razón por la que yo vengo aquí, a un programa de televisión hondureño, a decir la verdad, y hablar de la libertad, no solo política, sino financiera, es porque yo, en este momento, yo no estoy condicionado, ni arreglado con ninguna persona para caerle bien. Pero sí te hablo de conceptos económicos claros. Es decir, el dinero que el país, que Honduras produce, no va 100% a las arcas de los que producen, sino que el que produce, tiene que mantener en vivo la alianza más nefasta que se surgió en el mundo, que es, oí bien lo que te voy a decir en este momento, la alianza más nefasta que hay en el mundo es la alianza entre el político y el pobre. Esa es la alianza más nefasta. La alianza entre el político y el pobre. Entre el político y el pobre. Vamos a seguir aprendiendo, nos hemos pasado ya 13 minutos del programa, pero yo creo que ha valido la pena. No es que creo, estoy seguro, valió la pena. Ligia Salinas dice, ¿dónde puedo obtener el libro del Reino Caído acá en Honduras? ¿Cómo se lo puede? Solo está en Amazon. En Amazon. Sí, y en versión digital. Luis Pérez, muchísimas gracias. Saludos especiales. Alejandra Rivera dice, me quiero mucho y saludos a usted. César presentó incluso una obra de teatro Martín Lutero en el 2017. Ha tenido la Biblia del Asno que comercialmente fue un éxito y tantos otros, sus obras literarias ahí están. Vivió en Barcelona, tres años, ha tomado la decisión de regresar ya al país. Se queda aquí, ¿verdad? Claro, ese es mi patria, este es mi país, lo vamos a recuperar, lo vamos a hacer demócrata. La punta política que fue el 2005. La punta política que fue el 2005. Sí. Bueno, hablaba ahí incluso de fútbol, recuerdo si mal no recuerdo. He tocado el tema de fútbol también. Educar o morir, el 2007, Los hijos del infortunio, que también tuvo muchísimo éxito y tantas otras obras. Lo dejo para que por favor se despida agradeciéndole el que nos ha acompañado y que volvamos a tener una nueva oportunidad antes del proceso de las elecciones generales. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por atreverte a invitarme a mí. Las opiniones que yo vierto en televisión son, digamos, demoledoras, pero son importantes porque te derrumban los mitos a los que la gente se aferra y acaba con tus errores. yo tuve que derrumbarme a mí mismo en los errores que tenía cuando yo era izquierdista, cuando ella era socialista, cuando yo era ateo, estaba errado y tuve que ir revisando esos aspectos de mi vida para ser cada día mejor persona. Eso lo creo en dos cosas. Todo el tiempo a donde quiera que vaya hablaré de dos cosas, de libertad y de verdad. es lo único que a mí me interesa. Entendiendo que la verdad no la tengo yo, sino que la tiene un ser supremo a todos nosotros que se llama Dios. Y nada más. Compartimos plenamente. Leic, ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias. Licenciado César Indiano, nos ha hecho el honor de acompañarnos la mañana de hoy aquí en el diálogo de Holanda Honduras. Libertad y verdad. Deberíamos de perseguir todos esa posibilidad de la cual nos ha hablado nuestro invitado, entre tantas otras cosas que han sido interesantísimas y que les agradecemos a la gente que han estado conectados en Facebook desde el comienzo de la entrevista hasta este momento que continuarán por supuesto quienes están escuchándonos a través de la radio y también en la televisión abierta. Tener una convicción propia como la de nuestro invitado a la mañana de hoy muchas veces es mal vista. sin embargo reconocer que nuestra postura ante temas de la vida es una sola. Esto solo refleja el porte y la seriedad de una completa autonomía moral y social. Por lo tanto a la gente que es del Partido Nacional que es de la Resistencia que es de Libre que es del Partido Liberal o cualquier otra tendencia de partido que apoye en el país en esto del pensamiento político no importa cuál sea su pensar. Lo que sí importa es tener una visión en común velar por una nación libre soberana e independiente y construir una sociedad libre de prejuicios y sin señalamientos de juicios propios. Esto es lo que cada institución política debe buscar dejando de lado su ideología nunca olvidarse de dónde se viene dónde nacimos dónde crecimos y dónde nos formamos como ciudadanos. No olvidar nuestros orígenes eso nos hace más humanos más solidarios y sobre todo más conscientes de las necesidades de nuestro prójimo. nuestro invitado estuvo en Europa salió regresó se ha dado cuenta tuvo en la izquierda tuvo en la derecha y hoy como él mismo nos ha indicado solo sigue la libertad y la verdad. Alejandra Rivera Etel Valladares y Efra Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga. Seguimos bajo los efectos de lluvia a nivel nacional todo indica y todo apunta según expertos de Senados que para este día como también para la próxima jornada inclusive para el fin de semana se esperan fuertes lluvias a nivel nacional como podemos ver en pantalla tenemos esta zona de inestabilidad que nos estará dejando precipitaciones sobre todo en el sector de la Mosquitia en el sector de Catacamas en todo el departamento de Olancho así que nos vamos a mantener muy atentos ante el pronóstico de lluvia que se va a estar registrando para este día como también para la próxima jornada en distintos sectores del país que podrían venir acompañados de actividad eléctrica y vientos rachados con nublados ocasionales las temperaturas ya han registrado un leve descenso en las temperaturas máximas vamos a hablar específicamente de la capital Tegucigalpa esperamos temperaturas máximas de 29 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados mientras tanto en Comayagua algunos nublados ocasionales el pronóstico de lluvia se puede estar registrando en los sectores altos y montañosos de la zona central las temperaturas máximas afortunadamente dentro de rangos normales alcanzando los 29 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas de 21 grados centígrados para San Pedro Sula se mantienen menos nublados ocasionales no descartamos algunas precipitaciones de lluvia las temperaturas máximas se mantienen cálidas 34 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas de 24 grados centígrados seguimos detallando las condiciones climatológicas para este día en diferentes sectores del país en las seima nublados ocasionales máximas de 32 grados centígrados las mínimas de 22 grados centígrados en tela 32 grados centígrados las máximas mínimas de 23 grados centígrados y en el progreso los nublados ocasionales se mantienen las temperaturas altas también se van a mantener para ese día 34 grados centígrados las máximas y las mínimas de 24 grados centígrados en otros sectores del territorio nacional hablamos de Juticalpe donde se esperan lluvias para este día como también para la próxima jornada ya hemos estado viendo imágenes precisamente de Catacamas fuertes lluvias que ya han dejado distintos sectores de este sector precisamente en Catacamas inundaciones 31 grados centígrados las máximas y mínimas de 20 grados centígrados en Santa Rosa de Copán en el occidente del país descartamos presencia de lluvia en los sectores altos y montañosos con algunos nublados ocasionales las temperaturas máximas se mantienen dentro de rangos normales 28 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados que ocurre en Puerto Cortés los nublados ocasionales se van a mantener las temperaturas máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 25 grados centígrados vamos a cerrar por supuesto toda la información climatológica con el oleaje esta mañana en el mar Caribe afortunadamente dentro de rangos normales de 1 a 3 pies de altura y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura hasta aquí las condiciones del tiempo seguimos con más información aquí en Hola Honduras contacto completamente en directo a esta hora de la mañana desde la zona norte de El País Samuel Cuello nos reporta que lastimosamente hay un accidente vehicular y el mismo ha dejado como resultado el fallecimiento de una persona lastimosamente estamos con usted para que nos dé este reporte buenos días así de muy buenos días nuevamente compañeros en el estudio pues hechos lamentables y de última hora que se están dando aquí en la zona norte de El País específicamente con accidentes viales vean ustedes las trágicas imágenes que podemos enviarles en este momento a la capital de la república una persona así motocicleta cuando lamentablemente fue embestido por un camión de carga que estaba cruzando en este momento ya vemos algunos de los familiares él se disponía a ir a su trabajo vemos algunos de sus familiares en este instante que lloran el lamentable fallecimiento de una persona que pues iba a su trabajo iba rumbo a su trabajo a realizar pues ya sus actividades diarias y pues ha sido embestido lamentablemente por este este camión que está un poquito más adelante que ya le vamos a enseñar con las imágenes de mi compañero Darwin González hecho lamentable que se están dando aquí en la zona norte de El País se ha metido abajo de la bolsa amarilla que le han puesto a esta víctima son imágenes desgarradoras que podemos observar en este momento los familiares han venido al lugar y lamentablemente pues es difícil es difícil que podemos decir son situaciones que no queremos ver e imágenes que tampoco son muy fáciles de digerir las imágenes que estamos enviando pues no sabemos si esta persona es su esposa o su hermana pero si sabemos que es una familiar que en este instante pues no puede creer lo que ha pasado una persona que ha salido de su hogar a buscar el pan de cada día y pues lamentablemente ha tenido pues estamos aquí en el sector de a la altura aquí de pues esta terminal terrestre que lamentablemente pues tenemos que dar estas noticias ahí están las imágenes son varias son tres mujeres según nosotros familiares que tenemos en este momento y que lamentablemente pues tenemos que decir son imágenes de cargadora bueno ahí vemos también ahí como ha quedado parte de lo que es su casco y pues son lamentables hechos que se están registrando aquí en la zona norte de nuestro país vamos a dejar este contacto hasta acá con imágenes de mi compañero Darwin González y el permiso de los familiares dolientes que están en la escena vamos a también enviarles a una persona también para decirles que tengan mucho cuidado al momento de salir de sus hogares háganlo con mucho tiempo para evitar todo tipo de problemas con imágenes de Darwin González a la mañana yo regreso a los estudios principales muy buenos días buenos días Samuel gracias y obviamente lamentamos por supuesto la pérdida de este caballero en la zona norte del país con el respeto a los familiares vamos a continuar con más información porque el COVID-19 no solamente deja secuelas físicas ni de salud sino que también deja secuelas psicológicas y mentales Walter Pérez se encuentra con el licenciado en psicología Warren Ochoa para platicar precisamente sobre esta temática y cómo el tema del COVID-19 a nivel psicológico puede llevar hasta el suicidio a las personas aunque usted no lo crea Walter vamos con usted buenos días es un gusto saludarle gracias compañeros me acompaña el psicólogo Warren Ochoa bueno las secuelas se han visto ya en lo que avanza esta pandemia licenciado muchas personas han tenido ya efectos producto de la pandemia muy buenos si Walter definitivamente tenemos que aclarar que la pandemia no ha sido igual para todos como dice una película no amanece igual para todos una película hondureña sobre todo en la mujer la situación de la mujer tenemos que la situación de los feminicidios sigue viéndose afectadas más de 190 mujeres ahora a agosto han sido asesinadas una mujer una niña una adolescente es asesinada cada 28 horas de acuerdo al observatorio de la red lésbica Catrachas de Honduras cerca de 400 mil personas han perdido su empleo también no es lo mismo los pobres se miran más afectados tenemos una tasa de subempleo elevadísima en Honduras y la concentración de la riqueza sobre todo entre las personas del partido en el poder y el clientelismo que se está dando la concentración de la riqueza a través de la corrupción y del robo por otro lado pues estas situaciones además de la pérdida de seres queridos esto lleva a situaciones de duelo una exacerbación de una situación de tristeza de depresión alteraciones del estado de ánimo que sobre todo las alteraciones del estado de ánimo podemos considerar los trastornos de alteración del estado de ánimo se han exacerbado lo podemos ver en las clínicas privadas definitivamente yo en mi práctica privada lo he podido ver y también las alteraciones de ansiedad así como las alteraciones del sueño las personas también han tenido un mayor un incremento en la tasa de ingesta de bebidas alcohólicas entonces tenemos una serie de factores a nivel psicosocial tenemos una sociedad viviendo en trauma psicosocial y entonces pues una serie de factores que afectan definitivamente a todo nivel y que pueden incidir sobre elementos como llegar al suicidio en algunos de los miembros de la población muchas gracias el psicólogo Warren Ochoa su análisis en torno a lo que acontece en el ámbito social y también referente a las secuelas que continúa dejando el coronavirus y también otros factores es lo que les podemos informar a esta hora retornamos con ustedes gracias Walter gracias también al licenciado Ochoa por atendernos y darnos estas explicaciones en torno a esta temática del COVID-19 en el aspecto psicológico Pablo Martínez se encuentra también en directo aquí en la capital de la república con otra información importante a esta hora en la mañana Pablo un gusto saludarle vamos con usted cabina así en muchas gracias compañeros en los estudios principales en este momento me acompaña el abogado Fernando González quien también es de igual manera aspirante a la alcaldía del distrito central precisamente para consultarle se presentó un recurso por su persona ante el poder judicial precisamente por el tema de que no incluyeron algunos de los partidos en este caso emergentes y minoritarios en el tema de las autoridades de votos lo admitió la corte precisamente hace algunas horas cómo se puede interpretar esto en efecto se interpuso en tiempo y forma lo que era una garantía de inconstitucionalidad por la vía de acción en forma parcial y por razón de contenido contra el decreto número treinta y cinco guión veinte veintiuno publicado en el diario oficial la gaceta treinta y seis treinta y cinco mil seiscientos diez de fecha veintiséis de mayo del veinte veintiuno sobre los artículos cuarenta y dos cuarenta y cuatro y cuarenta y seis de la ley electoral mediante el cual se vulneraron garantías procedimientos constitucionales como ser el debido proceso como también el principio de legalidad igualdad consignados en los artículos uno cuarenta y siete sesenta sesenta y dos sesenta y cuatro y ochenta y dos de la carta magna con esto se está atacando verdad los artículos antes dicho cuarenta y dos cuarenta y cuatro y cuarenta y seis donde solo los partidos mayoritarios verdad tenían representación en las mesas como también en los consejos departamentales y municipales electorales esto verdad la ser en realidad en lo que es la igualdad todos somos iguales ante la ley en honduras no hay clases privilegiadas y esto es la resulta de los corolarios en realidad de las reformas que nunca hicieron porque digo esto porque siempre se puso en manifiesto aparte de lo que decía alianza patriótica que solo eran tres reformas que ocupábamos una segunda vuelta a balotaje un voto electrónico y una ciudadanización de mesas pero los dueños de la política el partido nacional partido liberal y libertad y refundación verdad se repartieron el pastel e hicieron verdad tratos con el diablo y al hacer tratos con el diablo que era lo que el diablo siempre le va a ganar partido va a prevalecer la justicia que se parte el cielo que se parte el mar y que se abre el mar y que se parte la tierra pero justicia se tiene que hacer de ser favorable este recurso lógicamente tendría que hacerse algunas debidas reformas para que todos los partidos en este caso pues tengan participación de las mesas no obstante cómo se podría evitar el tema que ha sido denunciado desde hace mucho tiempo que es la venta y el comercio de credenciales cómo evitar el mercado persa existe porque hay compra el mercado persa existe porque hay venta si no hubiera venta no hubiera compra si no hubiera compra no hubiera venta sin embargo verdad los partidos de maletín los verdaderos partidos de maletín hay tres partidos de maletín que andan el billete en el maletín repartiendo los demás partidos en crecimiento para poder comprar esas esas credenciales pero el consejo nacional electoral tiene los medios facultativos para ser un ente contralor con lo que son estos documentos electorales con esto quiero decir de que podría en este caso ser restrictivo si y solo si los partidos políticos presentan de manera fidedigna lo que son verdad sus alfiles si se pueden llamar así o su personal de mesa con número de identidad cierta y con fotografía cierta actualizada muchas gracias abogado fernando gonzález quien es también de igual manera aspirante a la alcaldía ya escucharon esta esta resolución o bueno esta admisión por parte del poder judicial sin duda alguna pues que tiene con mucha expectativa aquellas personas que son pertenecientes a partidos emergentes o minoritarios pero también existe la denuncia del tráfico de credenciales que ya lo ejemplificó el castigo tiene que ser por parte de las autoridades encargadas de la gente electorales no hay informaciones si no tienen consulta yo retorno a los estudios bien gracias pablo más adelante también tendremos la participación del abogado gonzález con otra temática importante del país en nuestro segmento de actualidad pero por supuesto ahora continuamos con mucha más información aquí en hola honduras está lista ya etel valladares gracias y bueno vamos a continuar con el acontecer nacional esto es honduras en 60 segundos para todos ustedes aquí en hola honduras el comisionado presidente de la superintendencia de alianzas público y privado leo castellón sostuvo que el capitalino aeropuerto internacional de toncontín quedaría para vuelos locales nacionales regionales o centroamericanos el pasado martes empleados del registro nacional de las personas iniciaron una protesta a nivel nacional como una medida de presión para exigir a las autoridades el cumplimiento de los acuerdos laborales establecidos el consejo nacional electoral inhabilitó a los hermanos mario y claudia moncada quienes se postulaban por una diputación en francisco morazán y la alcaldía de talanca respectivamente decisión fue tomada por unanimidad de votos del pleno con la ausencia de la magistrada rixi moncada quien se excusó por ser hermana de los implicados al menos 4.000 estudiantes de la modalidad presencial y a distancia de 6 centros regionales de la universidad pedagógica nacional francisco morazán están a punto de ser afectados por falta de presupuesto 6 centros regionales no operarán en el 2022 porque el gobierno aún no ha depositado el presupuesto para un reajuste salarial de docentes continuamos con más información en Honduras a esta hora de la mañana para nadie desconocido que ya el aeropuerto anteriormente internacional el Tom Contín pues no estaría fungiendo dicha función como una base aérea a nivel internacional sino que a partir de tenemos entendido del mes de octubre sería Palmerola quien estaría haciendo el aeropuerto internacional en la zona centro del país para algunos esto es beneficioso para otros esto perjudica a la economía hasta cierto punto pero que mejor que hablar con expertos sobre esta temática para ello nos acompaña el abogado Fernando González que está con nosotros vía Zoom abogado es un gusto poder saludarle y le agradecemos por su tiempo para tratar esta temática de país y comenzamos directamente con esta interrogante su punto de vista en torno a este cambio abogado del aeropuerto de Tom Contín para que ahora sea el aeropuerto internacional de Palmerola quien nos represente muy buenos días y un gusto saludarle buenos días a todos ahí en el estudio y todos los que nos miran a través de este bonito canal en efecto miren la situación es que se le ha dado una apuñalada trapera a lo que es Tom Contín a lo que es la capital de la República de Honduras al querérsele boicotear y quitársele la categoría de internacional yo no estoy en contra de Palmerola lo que yo estoy en contra es que se le quite la categoría Tom Contín Palmerola sí y solo sí pudo haber llegado a ser un aeropuerto internacional logístico para entradas y salidas de mercancías como también de carga yo creo que en este sentido ¿verdad? pierde más Tegucigalpa pierde más Comayabuela pierde el departamento de Francisco Morazán debido a que al irse Tom Contín o al cierre Tom Contín pues quedaría como varado lo que es la capital como tal ¿por qué? porque por el Tom Contín se recibe también turismo ejecutivo que viene a la capital de la República ojo seríamos el primer país en Latinoamérica que no tiene la capital que la capital no tiene un aeropuerto internacional esto vendría ¿verdad? a ser un contraste negativo y no como dije anteriormente las facilidades pudieron haberse puesto a favor de los capitalinos haciendo un tren bala en 15-20 minutos estaría de Comayagua a Tegucigalpa y es posible no es como Julio Verne no es algo que está fuera de serie sino cuestiones posibles licenciados y que se pudieran haber hecho pero crea lo que le interese de pocos pues está ahí bregando para jalando agua para su propio molino y mire como todo esto se juega a un nivel político diputados del Partido Nacional de Honduras 23 diputados y uno de ellos que va aspirando a ser alcalde votaron en contra de Toncontín y esos mismos 23 se están reviviendo otra vez deberían de tomarse en cuenta hombre mire y no es de buscar zonas ni nada por el estilo ni ser sectarios ni nada por el estilo pero fíjese que debemos de tener diputados y alcaldes que amen a la capital ahora abogado no existirá la posibilidad a su criterio en su experiencia de que Toncontín siempre quede como aeropuerto internacional pero quizás por unos vuelos más pequeños en cuanto a la capacidad de pasajeros que tengan y dejar a Palmerola como un aeropuerto internacional también nuevo pero que atienda mucha más afluencia de tráfico aéreo es que el interés eso debería el deber ser licenciado porque en este sentido verdad es el usuario que determina dónde quiere aterrizar dónde quiere salir pero los intereses mezquinos de un grupúsculo de un grupo de personas pues hacen pues fallecer a lo que es Toncontín en mi gestión yo soy candidato a la alcaldía municipal del distrito central también cuando yo sea alcalde vamos a recuperar lo que es la categoría de Toncontín no podemos tener una capital de un país del mundo sin un aeropuerto internacional eso es lo que tienen que hacer buscar salvar Toncontín pero ni David Chávez Madison ni Martel ni Aldana se ponen en aras y en procura de salvar Toncontín yo creo que es justo y necesario verdad buscar todos los mecanismos necesarios y alternativos para que la capital no pierda la categoría de Toncontín en este aeropuerto que si bien es cierto es viejo pero este aeropuerto pues nos ha tenido siempre que sacar de las emergencias y solo para finalizar le voy a decir una cosa licenciado que nos quieren dar a entender los norteamericanos cuando aterriza el segundo avión más grande de carga de los Estados Unidos y este mismo avión es el tercer avión más grande de carga del mundo me refiero al Club Master C-17 y que aterriza cargado y despega también con carga nos quieren dar a entender mucho y se lo digo con uso de razón porque estuve por más de 20 años siendo aviador este de sus servidores aviador y que en este sentido pertenecí también a la comisión de accidentes aéreos de la Fuerza Aérea Hondureña abogado aquí hay que ver muchas ramificaciones que salen de este árbol porque no es para nadie desconocido que Palmerola está mucho más condicionado para hacer un aeropuerto internacional que el mismo Toncontín creo que usted mismo también lo sabe la pista de Toncontín es muy pequeña y muchos bueno ya hemos visto accidentes lastimosamente en este aeropuerto por otro lado también mover a el aeropuerto internacional hacia Palmerola obviamente beneficia la zona de Comayagua y todos sus alrededores pero también nos perjudica a nosotros los capitalinos tal como usted lo indica ¿cuáles serían las alternativas? porque usted mencionaba abogado algo muy interesante tener un tren bala de aquí hasta Comayagua que tarde unos 20 30 minutos y que se incluya también dentro del transporte o del pasaje para aquellas personas que compran su ticket aéreo y que vienen a Tegucigalpa pero bueno usted también como me lo menciona es el experto en esto no sé cuál es su opinión en torno a esta situación también ok voy a hacer una aclaratoria licenciado con respecto a los accidentes que han sucedido en Toncontín los accidentes son por cuestiones meramente humanas humanas todos los accidentes que han sucedido en Toncontín son por cuestiones humanas no porque Toncontín la aproximación de Toncontín si es difícil pero no impide dificulta pero no impide entonces lo hubiese encerrado hace 15 20 años sin embargo los intereses mezquinos hacen quitarle la categoría a Toncontín para pasarla a Sotocano a Comayagua mejor dicho sin embargo yo creo que es justo y necesario mantener la categoría ¿por qué? porque debe ser el usuario quien debe decidir si aterriza en Toncontín o aterriza en Palmerola en Pía yo creo que la concesionaria va más allá y salimos de Interayport y caemos otra vez a esta concesionaria que la fama reputacional que tiene a nivel mundial no es la mejor sin embargo aquí volvemos otra vez estamos como los españoles con espejitos nos están comprando miremos la fama que tiene esta concesionaria lo exhorto lo invito como un buen periodista investigativo que es usted licenciado a que mire en realidad quién es esta concesionaria para que podamos sacar conclusiones del costo-beneficio que podemos tener por más de 20 años a esta misma empresa abogado ¿qué pasa? bueno ya está prácticamente escrito en piedra que Palmerola pues va a ser el representante a nivel de la región del centro del país como aeropuerto internacional pero podría un futuro muy cercano o lejano quizás no sabemos volver a Tocontín a la categoría internacional también como aeropuerto o esto también se podría descartar a su criterio y le pongo el otro reto también miremos el aspecto geopolítico ahora le pregunto a usted ¿le interesará a los norteamericanos que están en Sotocano en la base aérea de Sotocano en la tarea conjunta Bravo tener a un aeropuerto internacional como aliado que somos como amigo que es de nosotros Estados Unidos porque nosotros somos Estados Unidos amigos de nosotros nosotros no somos amigos de Estados Unidos el único país amigo y aliado de Estados Unidos se llama el Estado de Israel pero como nosotros como el hermano pobre no podemos estar jugando con el hermano rico y no es que sea apátrido sino que en este caso soy de la manera más puntual llegando aproximándome a mi verdad yo creo que en este sentido vamos a tener más pérdidas por haber tenido el aeropuerto Pía en Comayagua porque estamos irrumpiendo la tranquilidad que podrían haber tenido los norteamericanos a través de su base aérea Enrique Sotocano abogado Fernando González le agradezco mucho por su tiempo gracias por atender nuestra comunicación vía Zoom la verdad que ha sido muy enriquecedor su participación en torno a esta temática y bueno esperemos que las autoridades tomen abogado conciencia de que es lo mejor para el país específicamente en esta temática lo dejo los últimos segundos para que pueda despedirse una vez más le agradecemos por su tiempo bueno gracias a producción gracias a usted por invitarnos verdad y pues ahí vamos a estar siempre apoyando y que Tom Contín no muera que la capital la necesita Tom Contín todos ocupamos a Tom Contín y que Dios lo bendiga ahí en el canal amén igualmente gracias al abogado Fernando González quien muy gentilmente pues ha compartido con nosotros este tema de actualidad a partir de octubre el aeropuerto internacional de Palmerola será quien reciba los vuelos internacionales para la zona centro de nuestro país vamos a hacer una breve pausa comercial no nos cambia volver tenemos mucho más aquí en Holonduras bueno aquí continuamos y este es el tuit mañanero miren lo que ha dicho la pues candidata presidenciable Xiomara Castro dice ella que va a apoyar la educación en su mandato y dice quien destruye la educación mientras abusa de los fondos del estado es un dictador gastan en lujos y dice y dice también deja sin presupuesto cuatro centros de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en mi gobierno dice refundaremos la educación para formar docentes a nivel superior y también garantizaremos acceso gratis a educación pública Xiomara pues respondió ante una noticia que también denunciamos ayer que a falta de presupuesto se iban a cerrar varios centros de educación superior regidos por la pedagógica nos referimos a regionales que ya no hay plata para sostenerlos entonces se ven en la penosa necesidad digamos de cerrar de cerrarlo y da mucho pesar porque sabemos que hay muchos aspirantes a licenciaturas pedagógicas a todo a nivel de país que aprovechan a ir a lo más cercano ¿verdad? a la regional de Danlí a las regionales allá en en Lempira pero pues no sabemos exactamente dónde son pero sí que que van a cerrar que las autoridades pongan cartas en el asunto porque se tarta en un sistema pues educativo de la formación de los adolescentes de los adultos que quieren ser agentes productivos en la sociedad así que vamos a ver qué pasa que es la generación de cambio que todos esperamos todos esperamos eso le agradecemos el favor de su atención yo llevo el momento de despedirnos aquí en Hola Honduras no se quiere ir no me quiero ir y le agradecemos por supuesto cada mañana que nos dejan que hasta sus hogares que tengan buen día quedan con café caliente cuídense ¡Sí!